Buenas tardes, mi nombre es Rafali Mullins, la directora de la Escuela Primaria Horas Gris. Bien, estamos muy contentos de esta repercusión tan rimbombante en esta convocatoria para este acto tan especial para toda nuestra comunidad educativa. Es un honor realizarlo en un espacio tan iconográfico de esta ciudad como es la Avenida Corrientes. Y en el Templo del Arte de Tamaña y Relevancia como es el Teatro Gras Reyes, donde con la calidad y el tesón que nos caracteriza, dictaremos clases desde junio. En esta institución nuestra reputación es solidaria.